Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco, y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí, un ejemplar que al menos en lo personal había estado esperando con ansias. Conan el Bárbaro Número 1 de Panini Comics México. Conan el Bárbaro Número 1 tiene un precio de portada de $42 pesos, es de 48 páginas, y nos ofrece una presentación de muy alta calidad. La portada está hecha con un gramaje de papel muy superior al normal para una portada, es tipo cardboard o acartonada, y tiene un acabado mate. La calidad del papel interior es excelente también, en cuanto a presentación y precio no tengo mayor problema. El equipo creativo de este cómic es bastante bueno. Jason Aaron como escritor se ha ganado mi confianza después de que leí el cierre que le dio a la saga de Punisher Max, fue excelente. Ahorita está escribiendo Avengers, y salvo por detalles en la selección del roster, se me ha hecho bastante bueno su trabajo con el equipo. Por otro lado, el dibujante de Conan el Bárbaro es Mahmoud Azrar. No estoy muy familiarizado con su trabajo, pero lo que vi aquí sí me gustó bastante. Posee mucha calidad y espero que se siga quedando en el título para darle consistencia. Además, comentan un artículo aquí publicado que su principal influencia es John Buscema, así que con eso me basta. Nos hacen aquí una introducción ya clásica a las historias de Conan. Es el extracto de las crónicas nemedianas que nos describe al personaje. Utilizan durante la narración un collage con arte de muchos de los artistas legendarios de Conan, como John Buscema, Ernie Chan, Barry Windsor Smith y Alfredo Alcalá, entre muchos otros. Se me hizo un buen detalle eso, como para darle la bienvenida, digamos, de nuevo a Conan en Marvel, ya que durante varios años la editorial dejó de tener la licencia del personaje. Recordemos que Conan no fue creado por Marvel Comics. Y pues después de décadas de haberla trabajado y de haber generado un sinfín de aventuras con Conan, bueno, pues la licencia los abandonó y ahorita la están retomando. Espero que este tipo de cuestiones solo las hagan por ser el número uno, porque miren, vean esto. O sea, fíjense, vamos a hacer un conteo acá. Tenemos página uno, página dos, página tres, página cuatro, página cinco. O sea, cinco páginas de puro texto. Ok, las dos páginas del collage, pues pasan, pero esto de poner el título tan grande en dos páginas, pues no siento que sea necesario absolutamente para nada. El nombre de esta historia es La Maldición de la Bruja Carmesí, un título muy al estilo Conan el Bárbaro. Te mencionan que Conan nació en medio del campo de batalla, como podemos ver en este gran dibujo del lado izquierdo. Y aquí nos muestran un clarísimo, clarísimo homenaje al King Conan, que aparece al final de la película de Conan el Bárbaro de Arnold Schwarzenegger. La verdad, muy buen homenaje, el dibujo está increíble. Y pues bueno, te deja pasmado solo de verlo. El arte y la narración sí están a la altura de las historias buenas de Conan. Por ejemplo, vean aquí, este arte de Azrar es excelente. Aquí vemos a Conan peleando en un pit de gladiadores. Y bueno, fíjense que tomaron muchísimas, muchísimas referencias familiares sobre Conan en cuanto a situaciones que pasan, sobre todo de la primera película de Arnold. Independientemente de la escena del King Conan, lo vemos luchando combates a muerte estilo gladiador, cosa que también pasa en la película. Y vemos también cómo tiene un encuentro íntimo con una bruja disfrazada de mujer hermosa, igualito que en la película. No lo veo mal, ya que son referencias al mito de Conan que no afectan el desarrollo ni la individualidad de este relato en particular, para nada. Como vemos por acá, los combates son muy fluidos. Todo lo que vemos aquí está muy bien dibujado. Y pues sí se ve como son sus cómics salvajes, llenos de violencia, pero también de aventura y de heroísmo. Si bien el cómic es muy bueno y cumple a la perfección con los estándares de cualquier buen relato de Conan, fíjense que mi principal queja viene de la traducción. Algo menor quizás, pero no me gustó y no entiendo por qué tradujeron el gentilicio de Conan como cimerio y no cimeriano, que siento que es lo correcto. Si nos vamos a traducciones, en inglés es cimerian. Termina igual que otros gentilicios como por ejemplo american o mexican. Inclusive el gentilicio real más parecido que existe sería siberiano, de Siberia, Rusia. No se les dice siberios, se les dice siberianos. Cimerio le decían en las traducciones de España, pero aquí en México sus cómics siempre se refirieron a él como cimeriano. Y yo siento que debieron conservarlo así. Fuera de esa muy minúscula y digamosle absurda queja de mi parte, debo decir que Conan el Bárbaro es quizás mi personaje favorito de todos y me es agradable ver que se están haciendo buenas cosas con él ahora que regresó a Marvel. Debo confesar que tenía mis dudas, pero espero que se mantenga así de aquí en adelante. Lo recomiendo ampliamente. Y bueno, pues les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor, regálenos su like y suscríbanse al canal. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y en todas nos encuentran como Comics Men Podcast, todo junto y todo seguido. Asimismo, en las plataformas Evox, iTunes y Google Podcast, estamos como Comics Men para que descarguen nuestros podcasts de manera portátil. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.